Meditación con el Arcángel Jofiel, Rayo Dorado Para superar los miedos y las inseguridades Convoca al Arcángel Jofiel Visualízate cubierto por el rayo dorado Desde la cabeza, corona a los pies Trae a tu mente el miedo o la inseguridad que te acompaña Luego llévala a tu corazón Pídele al Arcángel Jofiel que te muestre la raíz de ese miedo Y qué es lo que realmente esto te está mostrando Cuando sientas que entiendes el propósito de dicho miedo o inseguridad Y lo veas como un maestro Desde la paz y la armonía Puedes terminar la meditación Agradece al Arcángel Jofiel por su asistencia Tiene la transmisión de Cotecón Jofiel Tiene ¿Qué másaba? Más buena